Lo que hace el viejo, bien hecho está. Voy a contarte una historia que me contaron cuando todavía era un niño. Desde entonces, cuanto más la recuerdo, más bonita me parece. Y es que con los cuentos ocurre lo mismo que con los hombres. Con la edad van ganando en belleza. Supongo que habrás ido al campo alguna vez. Y que antes o después habrás visto alguna de esas casuchas de campesino tan viejas con el tejado hecho de gruesa paja y cargado de hierbajos y musgos que crecen en él. Las paredes están torcidas a derecha e izquierda y no hay más que dos o tres ventanas bajas de las cuales, como mucho, sólo se puede abrir una. El horno sale de la muralla como una barriga prominente y del seto sobresale un sauco, bajo cuyas ramas hay una charca a la que van los patos a bañarse. Durante todo ese tiempo, hiciste lo que considerabas correcto, incluso cuando tus compañeros de clan no estaban de acuerdo contigo. Sufriste de soledad e incertidumbre. Y eso es lo que te ha convertido en lo que eres ahora. Un líder talentoso e inteligente, con el valor de liberar a su clan en su hora más oscura. Este libro se llama Las historias más bellas de mujeres valientes. Voy a leer la historia de Marie Curie, un gran amor por la ciencia. Inteligente y aficionada a la ciencia, Marie Curie trabajó durante años como institutriz y posteriormente abandonó su país para vivir en Francia, con el objetivo de poder estudiar. Sus esfuerzos no fueron en vano. Marie realizó importantes descubrimientos que revolucionaron la medicina. Se convirtió en una referencia para el mundo de la ciencia y fue premiada con dos premios Nobel. Aunque Atreyu hubiera sabido en qué dirección ir para regresar, no le hubiera sido posible hacerlo. Se había adentrado ya demasiado. Si se hubiera tratado solo de él, quizás se hubiera dejado caer simplemente en alguna oquedad de la roca para esperar la muerte, como sabían hacer los cazadores de su pueblo en esos casos. Sin embargo, estaba en la gran búsqueda y se encontraba en juego la vida de la emperatriz infantil y de toda fantasía. No podía darse por vencido. Por eso siguió subiendo y bajando montañas, dándose cuenta a veces de que, desde hacía mucho rato, caminaba como un sonámbulo mientras su mente vagaba por otros lugares y regresaba solo de mala gana. Voy a contar una parte de Aladín, el libro de la película. Con Jafar derrotado, el sultán y Yasmin se reunieron de nuevo. El sultán estaba impresionado por la valentía y la fortaleza que había demostrado tener a Yasmin al enfrentarse a Jafar. Se dio cuenta de que su hija poseía el coraje de un auténtico líder. Serás nuestra próxima sultana, le dijo a Yasmin, y gobernarás a grabar. Hola, voy a leer un trocito de la isla del tesoro de Stiletson. Todo yo me introduje dentro del barril de Manzana, encontrándome con que apenas quedaba alguna. Sentado allá adentro, en una oscuridad, con el rumor del mar y el banqueo de la nave, a punto estuve de dormirme. Y así me hubiera quedado de noche por el río que alguien, que debía pesar lo suyo, ido a sentarse junto al barril. Este dio una sacudida al apoyar a aquel y me huyó sus hombros contra él. Estaba yo dispuesto a saltar afuera, cuando el hombre comenzó a ver. Cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños, con un poco de fiebre, a causa de mi sed. Las palabras del principito danzaban en mi memoria. ¿También tú tienes sed? Le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta, me dijo simplemente, el agua puede también ser buena para el corazón. Estaba fatigado, se sentó, me senté cerca de él. Y después de un silencio, dijo aún, las estrellas son bellas, por una flor que no se ve. Respondí, por supuesto, y sin hablar, miré los pliegues de la arena bajo la luna. El desierto es bello, agregó. Es verdad, siempre he amado el desierto. Las 100 mujeres que cambiaron el mundo. Marie Curie, 1867-1934, científica polaca. Conseguió dos premios Nobel y fue una de las pioneras en el descubrimiento de la radioactividad. Marie aprendió a leer muy pronto. Y le encantaban las matemáticas, las ciencias y los idiomas. Su gran problema era que en aquella época las mujeres tenían pocas posibilidades de estudiar. Aunque a ella le daba igual, estaba decidida a cumplir su sueño. Con su actitud decidida y sus investigaciones, Marie Curie se ganó la admiración de todo el mundo. Y gracias a sus descubrimientos sobre la radioactividad, se han podido desarrollar tratamientos contra el cáncer, que han ayudado a salvar miles de vidas. He pensado que quizá podrías ayudarme a elegir un final para la historia que estoy a punto de terminar. Lo intentaré, aseguré. Pero, ¿de qué va? Esta historia habla sobre un niño humano capaz de vencer a seres no elevados gracias a la fuerza de su voluntad y a la valentía de su corazón. También habla sobre duendes que no siempre se dedican a robar, sobre brujas buenas y brujas malas, sobre vampiros chuba energía, trozos que huelen fatal y sobre zombies capaces de convertirse de nuevo en mitos. Con movimientos delicados, Eliancote abrió un libro de tapas negras que descansaba en su regazo. Recuerdo que escuché con atención la historia que me contó sintiéndome de algún modo particularmente. Cuando regresé a casa, seguía sin saber cuál era su fin. Sin embargo, la melodiosa voz de Eliancote me acompañó en mis sueños, repitiéndome una y otra vez sus últimas palabras. Querido Marco, gracias por permitir formar parte de tu historia. Y, sobre todo, cuando te despiertes, no olvides mirar mejor tu almohada. Maricure, científica. Maricure ganó unos premios Nobel por su trabajo y podría haberse enriquecido con sus descubrimientos, pero en vez de eso decidió que los resultados de sus investigaciones estuvieran al alcance de todo el mundo. No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprenderlo. Florence Nightcare, enfermera. A Flores le encantaba viajar, le gustaban las matemáticas y la ciencia, y la fascinaba recopilar información. Cuando creció, estudió enfermería y lo hacía tan bien que el gobierno la envió a dirigir un hospital para soldados heridos en Turquía. Descubrió que la mayoría de los soldados no morían a causa de las heridas, sino por las infecciones y enfermedades que contraían en el hospital. Se aseguró de que todos los que trabajaban ahí se lavaran las manos con frecuencia y lo mantuvieran todo limpio. Por las noches, cuando visitaba a los pacientes, llevaba consigo una lámpara que hablaba con ellos para darles esperanza. Esperanza, cuando la tormenta pase y se avancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y ahora veremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y se respetará la vida, la vida que hemos soñado. Hemos elegido uno de los fragmentos que más nos gustan del principito. Y las rosas se sintieron bien molestas. Sois bellas, pero estáis vacías, les dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella solo es más importante que todas vosotras, puesto que ella es la rosa a quien he regado. Puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el guionbo. Puesto que es ella la rosa a cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas. Puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse o alabarse, o aún algunas veces callarse. Puesto que ella es mi rosa. La fábrica del señor Willy Wonka. Por las noches al terminar su aguda sopa de repollo, Charlie iba siempre a la habitación de los cuatro abuelos para escuchar sus cuentos. Y luego, más tarde, para darles las buenas noches. Cada uno de estos ancianos tenía más de noventa años. Estaban tan arrugados como ciruelas y pasas, y tan huesudos como esqueletos. Las zapatillas encantadas. Había una vez un reino en el que todo el mundo bailaba. La gente danzaba en sus casas y también en sus trabajos. En las calles siempre sonaba música y la gente bailaba sin parar mientras iba de un lado a otro. El rey y la reina eran muy felices. Estaban a punto de tener su primer bebé, y ya soñaban con enseñarle a bailar. El día que la reina se puso de parto, todo el mundo estaba expectante. Una niña es una niña, gritó al rey desde el balcón, para que todos se enterasen. Me quitaron la primavera y decidí florecer por dentro. Capitán, el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. Que te inquieta, chico. ¿No tienes bastante comida? ¿No duermes bastante? No es eso, capitán. No soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. ¿Y si te dejan bajar y estuvieras contagioso? ¿Soportarías la culpa de infectar a alguien que no pueda aguantar la enfermedad? No, no me lo perdonaría. Nunca. Aunque para mí creo que han inventado esta pesta. Puede ser, pero ¿y si no fuese así?